Hasta un 30% se incrementan las posibilidades laborales en los hoteles de Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. Así lo señaló Gloria Romo Cuesta, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Aguascalientes. Refirió que con relación a los restaurantes de los propios hoteles que se ubican en el perímetro ferial, la demanda se llega a incrementar hasta en un 100%. Hay un 30% de oportunidades para que se incremente en la hotelería y en los restaurantes de la hotelería que están alrededor del perímetro ferial, casi un 100%. Detalló que es tanta la demanda que en muchas ocasiones, tanto los hoteles como los restaurantes se ven en la necesidad de traer equipos de trabajo de otras filiales en el país para cubrir vacantes principalmente de meseros, ya que el nivel de clientes aumenta considerablemente, incluso más que todo el año. El consumo, el pago por el consumo que se hace en la feria es mayor que en otros restaurantes que se encuentran abiertos los 365 días del año aquí en el estado. Camaristas, personal de lavandería, mantenimiento, bellboy, recepcionistas, personal para el segmento de A y B que viene siendo alimentos y bebidas. Entonces tenemos muy amplia la oferta para quien quiera trabajar. Dio a conocer que hay 5600 cuartos disponibles, los cuales son suficientes para recibir tanto a turistas nacionales e internacionales que disfrutarán de la anfiteonía de la gente de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Alan Juvenal para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.